Pese a los intentos demócratas por dilatar la votación, la Comisión Judicial del Senado aprobó la nominación del senador Jeff Sessions como secretario de Justicia. Previo a la votación, el demócrata Al Franken criticó sus antecedentes y cercanía a la administración Trump. Para que esta comisión apruebe esta nominación, es importante que nosotros estemos seguros de que el senador Sessions es capaz o está dispuesto a separar los hechos de la ficción y enfrentarse al poder con la verdad, y no estoy seguro de que lo sea. Pero la comisión votó de acuerdo a líneas partidistas, los 11 republicanos a favor de Sessions y los 9 demócratas en contra. Por otro lado, la bancada republicana de la Comisión de Finanzas del Senado cambió las normas y votó en ausencia de los demócratas para aprobar a Tom Price como secretario de Salud y a Steven Mnuchin como secretario del Tesoro. Los demócratas que se ausentaron por segundo día consecutivo argumentaron que necesitaban más tiempo. No vamos a asistir porque queremos que la comisión vuelva a sesionar y obtenga toda la información y que estos dos nominados vuelvan para aclarar lo que mintieron. Pero como explicó el presidente de la comisión, el senador Orrin Hatch, los republicanos votaron primero para suspender la regla que los obligaba a contar con la presencia de al menos un demócrata y luego para aprobar con 14 votos republicanos las nominaciones que ahora pasan al Pleno del Senado. No tenía ni idea, nadie me llamó, nadie me notificó. Es realmente la cosa más grosera que haya visto. Los 10 demócratas en la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas utilizaron la misma táctica para dilatar la votación del nominado Scott Pruitt como director de la Agencia de Protección Ambiental. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.